Suelta la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que sona en la plata y la caramba, en mi país. La leyenda de Payaquí, este pedacito casi desconocido de nuestra historia, sale de las páginas del libro de don Rafael Eliodoro Valle, Tierra de Panllevar. Aquí está, en otras palabras, el mitológico pasaje que en su historia nos da milla, refiere el isagogue histórico apologético que el famoso reino de Payaquí, que otros llaman de Huaitlayo, tenía por metrópoli a Copantru, residencia del último rey Tolteca Topil sin axitl, los hizo reposar en el país de los pinos. Sin duda que Copant fue la más populosa ciudad que vivía en doscientas leguas a la redonda, antes de la llegada de los teules de ojos azules. Una planicie ancha común afán le servía de asiento, gozaba de un clima de bondad y se permitió hablar a los hombres de hoy con el idioma de ruido de sus calzadas, sus murallas, sus edificios y sus piedras tumulares. A las puertas de la ciudad, Proser presentándose una vez, ya cayendo el sol, un anciano de barba blanca pidiendo albergue en una casa. Y como se lo negaron, acudió a otros umbrales donde le dieron de comer y beber. Cuando se despedía, rogó a quienes le habían hospedado que abandonaran la ciudad en cuanto les fuera posible, porque estaba próximo a un terremoto que iba a reducir a pavesas la ciudad inhóspita. El sol del día siguiente alumbró la hecatombe, mientras las piedras se crispaban de pánico lanzando lamentaciones humanas, y refiere el cronista que la maleza amortajó el cadáver de aquella ciudad. Están allí los restos del acueducto monumental que se comunicaba con otro, cuya longitud nadie sabe. Y desembocan los dos en el río de Copán, pudiendo contemplarse en los atardeceres, desde un agujero de las ruinas, el panorama en que las aguas hacen resbalar su azulada pereza. Y añade la tradición que un hombre encontró en uno de los acueductos a una mujer de arqueológica hermosura, quien le contó que ha de salir de su encantamiento el día en que todas las piedras de las ruinas vuelvan al sitio en que las dejaron los reyes de Payaquí. En vano ha de seguirse oyendo la dulce lamentación, pues no han de poder desencantar a la misteriosa criatura, ni los conjuros de los poetas, ni la bella elegía de Mr. Stephens, el audaz viajero que osó desflorar el enigma de aquel paraíso, le consagró en páginas que tienen la hermosura de las parásitas en sepia. Y en un esfuerzo por la cultura de Ediciones Ramsés y con Honduras en el corazón ahora, ustedes también lo saben.